El fuego del zapato también es eso Fuego que me hace el polvo ¿Para qué te ponen mi polvo hoy? ¡Arriba ciencianos! ¡Arriba ciencianos! ¡Arriba ciencianos! ¡Eres tu mi inspiración! ¡Eres el equipo de mi tierra y muero por tu amor! ¡Es tu centenario y para ti es mi corazón! ¡Y con la furia roja que te alienta con valor! ¡Arriba ciencianos! ¡Eres tu mi inspiración! ¡Eres el equipo de mi tierra y muero por tu amor! ¡Eres tu centenario y para ti es mi corazón! ¡Y con la furia roja que te alienta con valor! ¡Los locos, el equipo y Mauriño llegaremos! ¡Quiero marca desde el Cusco y te canto esta canción! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Porto gol! ¡Desde el inicio hasta el final! ¡Ser quien te ama! ¡De verdad! ¡Y llegar juntos a campeonar! ¡Saltando, saltando! Eres el equipo que siempre anhelamos Tanto tiempo esperamos llegar a la copa Es tu centenario y para ti es mi corazón Y con la furia roja que te alienta con valor Con tu mapa, el equipo y García llegaremos Quiero marcar desde el Cusco y te canto esta canción Con un cadito, el equipo y Molina llegaremos Quiero marcar desde el Cusco y te canto esta canción Quiero ver otro gol desde el inicio hasta el final Ser quien te ama de verdad Y llegar juntos a campeonar Quiero ver otro gol desde el inicio hasta el final Ser quien te ama de verdad Y llegar juntos a campeonar Y llegar juntos a campeonar Gracias por ver el video